Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo una partida, la verdad es que llevo tiempo sin tiltearme, no, en Hero 6 y sinceramente en esta partida me llevaron a lo que iba a ser al límite, no, la verdad es que la gente se divierte de unas maneras muy alocadas en este videojuego, así que nada, yo no voy a hablar más, no voy a dar más detalles, llevo muchísimo tiempo sin raguear, sin tiltearme en Hero 6 y esta partida me llevo al límite, un like, una suscripción, a la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos y nada, disfrutad del vídeo, adiós. ¡Eso es muy mejor! ¡Ja, ja, ja! ¿Te has dado cuenta, no, Pablo? ¡Dime, dime! ¿Te lo has picao, digo? ¡No, no, ya, ya! ¡Inicio dron de electrochoque! ¡Sala, cena! ¡Ay, le he fallado! ¡Venga, la secaste estos! ¡No te juro que... Mira, mira, el pavo ese no va a piquear, caramelo, no aguantes ese ángulo porque no te va a piquear, adentro. ¡Vamos a hacer un agujero de la hostia! ¡Cállate la boca! ¡No, no! ¡Te va a quedar en escaleras! ¡Míralo! ¡Es que a ti te piqueas, tío! ¡Es que a ti te piqueas, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué mono, tío! ¡Joder! ¡Lo mismo que tenemos un puto maestro y el García! ¿Tenemos un puto dron? ¡Qué saludo! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Lo tienes detrás de la...! ¡Ahí no, en... 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 ¡Vir! ¡Vamos, coñi! ¡Garaje, creo, eh! ¡Me ha matado el Jägger en el... ¿Jägger? No, Jägger ha muerto. Sí, no, no. Jägger está bien. ¡Jägger de la metal! Está en gimnasio el último. ¡Assassin! ¡Vamos, coño! ¡Va a ir para la contracción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le voy a pegar cuerpo a cuerpo! Pero... ¡He dicho! ¿Por qué? Si la munición es barata en América. ¡Muy buena, amigo! ¡Muy buena! ¡Pobre Pablito, eh! ¡Qué asco! Escúchame, qué asco es el ángulo ese, tío. De la rendija que ahora medio del garaje, eh. Que ni... Ni con una A cojo lo ves bien. Te lo digo. Sí, te pones en el garaje... Detrás de la caja ese cae así una... Sí, sí, sí. Una rendija hacia arriba. Es muy cerrado. Pero bueno, este juego es... El juego de acervaba. La gente lo enseña, pues... ¡Va, vau! Tío, pero se ve gente haciéndolo hasta en los TSS de la Alfa, tío. Pero escúchame... Pero que a mí me aguanta el ángulo y a ti te sale un puto mono por un puto con esto que sabe que la ventana está abierta. Es que me cago en la hostia. Es que, joder, es surrealista. ¿A ti que te ha matado el Jägger? A mí el Jägger, sí. ¿Y te va el maestro? ¡Puah, madre mía, tío! ¿Dónde vive tú? O sea, por eso mismo. Desde que ha sido, ¿vale? Lo te pones ahí detrás y pillando un pixel con esto abierto y atrás. Sí, sí. Y ves cabezas. Sí, sí. Míralo. Se va a poner... Mira el drone. ¡Se va a poner en la misma! ¡Bua! Te lo juro que ahora se la voy a pegar. No, no. Va a reforzar, ahora reforzar. Hostia, que sí se la voy a pegar ahora, tío. Ahora llevo a comer. ¡Mosi! Pero es muy rata. Hay mucha gente muy rata, la verdad. Inserción en 10 segundos. Pero también es cierto que la gente no sabe jugar divirtiéndose. Y eso es muy cierto. O sea, para mucho la gente se divierte nada más que haciendo un tryhard. En plan, esperando un 10 minutos un pixel. Aunque sea una casual... Lo que sea. Bueno, me ha pasado, coño. Me ha pasado de jugar torneos que han sido torneos, yo que sé, benéficos. Que no se ganan ni se pierden nada. Pues uno tryhard de repente, claro. ¡Aquitado, quitado, quitado! No, no hay nada en graja. Vale. Bueno. Uf, casi se derriba en tu cabeza, tío. Vale, voy a tirar una piña a este. Eh, ya que era muerto, ¿vale? Sí, hay uno cogiendo... Hay uno haciendo bandit. Ah, no. Ah, ahí te sacan las 3. Él a... Jackets. Se va. Vale, él a la chaqueta. Vale. ¡No! Nada, tío. Nada, nada. Es que yo no sé por qué la gente se pone a piquear esta zona, no entiendas. Ahora le acuchillo a una ventana y le doy al Marco, ¿sabes? No la rompo, me mata ella. Hay que esperar a ver que salga aunque sea uno. Si sale aunque sea uno y muere... Claro que van a salir. Va a ser la Ela. Perdón. La Ela que sería la única que no debería salir por su arma. Atento. Va a salir la primera. De cabeza. Ahora tú ya. Loco, y se va al... Solo queda un aliado. Nada, por ahí va. Mira. ¡Sí! ¡Qué izquierda! Venga. Ahí tienes otro. Maestro, empoderado. Meta la graja. Sube a pasarela, maestro. Ha encontrado una bomba. ¿Elro? Yo iría a poner el carajo. ¿Quién es otro? El otro va a ir con tracción. Cien por cien. De hecho, te va a estar aguantando el ángulo. Yo iría a matarlo. ¿Dónde está la putosera, tío? Fuera. Vale. ¿Quién es el que me ha salido? El mozi, ¿verdad? Sí, el mozi. Sí, sí. Es lo que te digo. Va a estar en construcción cien por cien. Ahora puede estar en otro lado. Pero ya... Qué basura, eh. Encima, todavía siguen poniendo más y más trampas cada vez. Sí, sí, no. Ya habrás en defensa, hermana. El desactivador está asegurado. Vale, ven tres balas. ¿Se ha ido? ¿Está en poder? Es que son monos, eh. Son monos y malos, eh. ¡Holy shit, man! Te dije que estaba sad porque lo escuché tumbado. Y digo, te estará cogiendo el ángulo por el conector este de pasarla, ¿sabes? No, no pasa nada, no pasa nada. Kirsten, no pasa nada. No pasa nada, que está caramelo que nos hace carrito aquí. No, no. Por vuestra sangre. Dale algo. Es lo que te he dicho, eh. Sí. Sí, gracias. ¿Has visto lo que te he dicho, eh? La ELA, que no es la que debería de salir porque tengo un arma de mierda a larga distancia. La primera que ha salido. Toma. Es que es la bestia. Y en este caso lo tenía, a ver, no fácil, también te voy a decir. No tenía fácil porque encima se estaba tomando por culo. Pero si me hubiera quedado ganarme, me ganaba. Vale. Simplemente aguantando. Pero que es un puto... Un puto fraque, nada más que quería por la bajita, pues se lo ha comido. Ayuda. Mira, ves. Ya la coge o la meta. Da todo. Cinco para uno, cuatro para uno. Uy, nos ha matado. Venga, pues ha matado todo el mundo. Es que... Es que no, solo boca kill. Por eso te digo que eso no vale nada. Vale, tiene alguien. Fíjate, ahora matar uno y otro y venga. ¡Hala! Ahí lo parió. ¡No! Y fíjate, el moji que estaba perdido. Sí. Que mato a la ELA y sale por obra. Sí, sí. De hecho, matar al compañero. El compañero, ¿está para ahí? Yo capaz no sé dónde. Fíjate que me la iba a volver a pegar. A ver, desde que era activo, ¿eh? ¡Ay, que rápido caído, ¿no? No sé. Tenemos un pavo a la ELA. Vamos a pasar a la ELA. Te damos a la ELA. No sé qué lo digo, ¿qué digo? La gente es capaz de aprovechar el murito ese que se va para ver, ¿sabes? Escúchame, voy a comer puntos rápido Vale, tenemos a Living Bar, ¿vale? Si me aguantas te droneo Droneo Ahí la te va a salir izquierda, ¿vale? Te va a salir picando buenito El último estaba en... Abajo, ¿vale? Estaba abajo Míralo No piques ni nada Jugase Lo tienes, ¿vale? Vale, está perfecto Cubres una granja, ¿vale? Yo cubro dos brazos Vale, cubres dos brazos, ¿verdad? Yo voy a matar a este pavo Sigue abajo, tío No, no, olvídate Encima se va a llevar a la baja, tío En baños Subiendo con escaleras No, sube por las otras Es que... Puñetazo le daba, te lo digo, ¿eh? Pesao Si este te hubiera querido... Ir a ganar la partida Eh... No se hubiera quedado ahí abajo, ¿sabes? Saca toda la rata abajo Encima, ¡qué casualidad! Uno de los ha matado a sus compañeros ¡Qué casualidad! Joder No, no No, no A ver, espera, tío Vale, pues mira Un tercerito, tú, aquí con la tontería A ver, voy a hacer yo el mismo el Pampi Que me han hecho a mí en la primera luna Y ahora con una algo Venga, venga Para que te maten ahora No, no creo Tengo esta skin Tengo esta skin, no sé que tenga esta skin Está guapísima La de la alibi Está chula, así A mí me vale mucho Es muy élfica, tío Siempre que la veo así Que les toca a los suscriptores y tal En los alfapacks Digo, guapísima Así que muy bien, la verdad, muy bien Y es el nuevo en el canal de Twitch Muy bien, compañeros Lo que tenéis que hacer Todos aquellos que... Bueno, que no me conozcáis Que vengáis a YouTube Pues... Seguidme aquí en Twitch, la verdad Hacemos directo todos los días, ¿vale? Por si no lo sabéis Y lleno de R6, ¿vale? Hacemos de todo Este es un canal de variedad Sinceramente Justo la variedad Que no hay en el canal principal, la verdad Que en el principal solo es R6 y poco más Aquí hay de todo De hecho, ayer estuvimos jugando a Minecraft Legends Antes de ayer estuvimos jugando a LoL Antes de ese estuvimos jugando a Valorant Jugamos a todo poquito Y de hecho, antes de Valorant Jugamos también a MineEater Al juego de los tiburones A jugar Me mola, sinceramente me mola Porque ahora la gente En vez de preguntarme Carmelo, ¿qué me compro? Eh... Pepito o Manolete En tan... Hostia, Carmelo ¿Sabías que, por ejemplo Eh... No, no, no Me han necesitado algo de otro juego En tan... Ah, pues mira, me gusta, tío ¿Sabes? ¿Podéis reforzar iglesia? ¿Alguna? Capita ¿Qué le queda? Vale No, van a... Se van a matar a ellos No, no, tranquilo que ya os mato yo No, no, tranquilo que ya os mato yo No, no, tranquilo que ya os mato yo Pueden para allá Venga ¿Pero dónde está el otro? Ah, he tocado Claro, lo mismo Vale Venga A fuera Compando Venga Compando Easy clap, tóxicos Sí Es que vaya tela, tío Uy, cara, me han dicho easy clap Eso lo dice uno que a él no le gusta Aba ¿Vas a ver ? ¿Vas a ver la yüzden?